La lucha contra la criminalidad organizada transnacional requiere de la colaboración internacional de todas las jurisdicciones vinculadas con estos grupos criminales. El día de hoy hemos venido aquí a constatar una vez más los frutos efectivos que ha dado la colaboración internacional que realiza Panamá con autoridades de este estado de Texas, específicamente Dallas. Hemos visto como trabajo de muchos años, no solo de la policía panameña, sino también de los fiscales en conjunto con agencias de cumplimiento de la ley de Dallas, han dado un excelente resultado. Hemos visto aquí condenas ejemplares para personas que intentaron con su quehacer ilícito afectada, no solo a nuestro país, sino a los Estados Unidos. Esto sirve de inspiración para que ambos países de alguna manera fortalezcamos la relación de cooperación internacional.